Vamos, descenso MX, causura, jornada 3, jornada 1, jornada 1, es jornada 1, es jornada 1, atante 4, Kifatineros 1, URG 0, Recamino 1, Menados 1, Mineros 2, Jimarón 0, 1, Mociégalos. Lovel, Melige 2, San Luis 1, Jaiba 0, Taquipec 0, Chura Juárez 1, Zelaya 1, Dorados 3, votos 2, atante 1, acordeada, muy bien atante, comenzó bien, este equipo que comenzó bien, que comenzó bien y comenzó bien atante, ahora, Kifatineros comenzó mal y ahí, a ver qué pasa, a ver qué pasa, la URG perdió este primer partido, la URG perdió este primer partido y ganó, ganó todos estos menos y comenzó bien, comenzó bien y comenzó bien y eso muy bien y los menados muy bien y vendieron su primero y muy bien, muy bien para, 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 muy bien, para mineros muy bien y para mineros muy bien y y comenzó bien y comenzó, y comenzó mal en su casa,los, los, a Simarón comenzó mal en su casa y, y muy bien para, para para el equipo, para, disculpanme, ah para, ah, para, ah, Mociégalos comenzó bien, Mociégalos comenzó bien y, muy bien, para los Elegi 6 comenzó bien, El equipo de Oaxaca comenzó bien y San Luis apenas está comenzando y a ver qué pasa más adelante. Y muy bien para el cero y Llorados comenzó bien también, Llorados comenzó bien. Son los equipos más atantes y Llorados, son los equipos que comenzaron mejor, que comenzaron mejor. Estos dos equipos comenzaron mejor, estos dos equipos comenzaron mejor, mejor y mejor. Comenzaron mejores y ya, no me imagino eso, muchas gracias y no me imagino eso. Bueno, para la otra semana o no sé, para la otra semana o el lunes, ok, el domingo. El domingo ya voy a hacer videos, de vez en cuando voy a hacer un video, el domingo ya comienzo a hacer videos porque para no complicarme con el descenso y para no complicarme voy a hablar de Liga MX y de las mujeres. Ya voy a comenzar el día 18, comienzan jugando las mujeres, fútbol femenino, Liga femenina, Liga femenina para otros lunes. Para otros lunes sigue la Liga femenina. No me pierdan, voy a hacer un video de ello, a ver qué pasa y a ver qué pasa. Veo para otro video. Muchas gracias.